¿Les querías enseñar tu outfit? 1, 2, 3 1, 2, 3 Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les voy a estar grabando un pequeño video de todo lo que ha pasado durante este tiempo que no he estado en YouTube que creo que fue más de un mes quiero decir que tomé un break de YouTube y pues no lo tomé como un break sino que tuve muchas cosas que hacer solo fue planeado, solo fue que no les pude grabar tuve muchas cosas que hacer para el final del año por eso fue que no tuve tiempo de grabarles un video y más con este chiquillo enfermo que tengo que todavía está malito de hecho ya es la segunda vez que se me enferma se me enfermó en diciembre y ahora otra vez en enero no sé qué tiene según no tiene RSV ni el flu pero anda bien malito ¿qué pasó? y ahorita tiene sueño él es bien inquieto él no puede estar sentadito tiene que estar haciendo algo a ver si aguanta no creo espérenme apenas lo estoy acostumbrando a los zapatos y se los tira no los quiere como que piensa que son juguetes o no sé pero les quiero hacer este video porque quiero decir ok 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 guys miren qué difícil es tratar de grabar tratar de editar con un bebé like no es nada fácil tratar de hacer youtube con un niño so primero les quiero decir que diciembre no voy a empezar con diciembre so terminé con que el último video fue con que que mi casa ya estaba lista se me hace que les enseñe como un room tour sin nada ya tenemos más de un mes viviendo aquí ya tenemos más de un mes viviendo aquí ya está todo completo lo único que nos falta es poner nuestra puerta del cuarto que apenas llegó ayer so ya cuando tenga la puerta les voy a hacer un room tour se los prometo es que quiero que todo esté ya completo ya como va a estar entonces ya todo toda la casa está ordenada ya tengo todo como me gusta entonces ya cuando haga estos videos y también les voy a grabar un room tour un house tour porque yo sé que quieren mirar están curious de cómo se mira mi casa y no les he enseñado que que esto es un rancher home so esta casa es es larga o sea no es de como te digo no es tan ancha sino que como es una rancher house no sé si saben qué es una rancher house una casa ranchera no no oops es larga pero tiene un segundo piso abajo pero ya ya les ya les voy a enseñar y explicar todo en mi video del house tour but yeah so la casa ya está lista bye bye ok so te voy a te voy a pienso donde quedé ok so mi casa ya estaba lista ok so después de eso pues fue navidad como pueden mirar en mi último video I got a car for christmas Homero me regaló un carro que que le he estado pidiendo por uno chiquito porque obviamente si conocen la troca Homero saben que está bien alta y pues con este niño es bien difícil tratar de subir el portave y bajarlo so me compro un un 2018 blazer chevrolet que I love it like se siente bien cómodo me gusta um que les iba a decir ah bueno ok so después de navidad nos fuimos el 26 nos fuimos a México fuimos a San Luis Potosí um estuvimos allá por dos semanas ni me llevé a la cámara porque dije yo sé que no voy a grabar las veces que he ido me la llevo y me hago bien floja y no grabo nada entonces no grabé nada I know I'm sorry um but um so estuvimos allá por dos semanas alrededor nos la pasamos muy bien fuimos a muchos bailes y ya so then después de eso después de de desde México llegamos a Texas and um estuvimos en Texas como por dos días ya se va a dormir este niño porque estoy soy bien aburrida estuvimos en Texas por dos días y fuimos a ok just clean yourself off with my my sweater um estuvimos en Texas porque fuimos a la revelación de mi cuñado que they're gonna have a girl no sé si han visto en mi story muchos pensaron que yo era la embarazada porque puse it's a girl pero no todavía no um but ya se ha faltado una niña en la familia de de ellos porque son puros hombres ay 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 ok corajes um ah si van a tener una niña y bueno ya estamos de regreso a a nuestra casa honestamente yo ya estaba lista de llegar a mi casa ya estaba like kind of like homesick kind of ya nomás si ya extrañaba mi casa so yo ya estaba lista para regresarme acá and yeah pues eso fue básicamente todo lo que hice durante ese mes que les dije que no estuve en youtube um solo es que pues se llegó navidad se llegó año nuevo se llegó mi viaje so like honestamente estuve unpacking porque nos movimos estuve unpacking luego tuve que pack otra vez para mexico and oh my goodness it was it was hard but he is falling asleep right now I think lo estoy aburriendo y ya va a caer ya ya va a caer lo puedo mirar ahí en el espejo por eso estoy mirando ya está cayendo y cayó y cayó o no he's like you thought mom he's like he has a lot of dream but like since we came to mexico he's been like very quiet or I don't know está nomás apegado a que lo cargue yo creo que se acostumbra a los brazos bueno voy a terminar aquí el video porque este niño ya tiene mucho sueño y lo voy a acostar pero les quería hacer nomás un video bien pequeño para decirles donde estaba porque no les grabé y que hice porque yo sé que muchas de ustedes me estaban preguntando en los comentarios que donde estaba que pasó y pues nada pasó solo fui de vacaciones y pues no tuve tiempo de grabarles durante ese tiempo quería just relax disfrutar pero espero que hayan tenido una un feliz una feliz navidad un feliz navidad una feliz bueno Merry Christmas y un bonito año nuevo y espero poderles grabar este año bastantes videos el otro año fue good siento que en la mitad del año es cuando me puse más las pilas pero siento que este año puedo ser mejor y otra cosa so he querido decir esto en mis videos pero siempre se me olvida pero especialmente este mes que no grabé nada quiero agradecer a todas las que siguen mirando mis videos y las que miran mis comerciales por si no sabían yo gano dinero a mi me pagan de YouTube si miran mis comerciales entonces obviamente a veces te sale un comercial que lo puedes skip le puedes como se dice skip pues si lo puedes cortar el comercial y hay unos que los tienes que mirar todos bueno a mi me pagan mejor cuando los miran todos entonces mi familia es más la que sabe que si miran mis videos pues que no traten de cortar el comercial que sigan mirando el comercial así me pagan mejor obviamente en YouTube es algo difícil es algo que se toma tiempo so la gente que me ama no me sabe es like oh yo no no skip tus ads yo miro tus comerciales para que ganes tu dinero muchas gracias a toda esa gente porque en verdad me ayuda bastante obviamente si me hace skip no voy a agarrar lo mismo pero les quiero decir que YouTube es algo difícil no es algo fácil de nomás sentarte grabarte y subir el video no hay videos que tienes que editarlo obviamente yo mis videos no los edito como así like very nice porque yo no sé todavía eso muy bien entonces pero si se toma bastante mi tiempo tengo que quitarle tiempo almerito para enfocarme en YouTube que ya es mi trabajo so I would appreciate si ustedes miran mis comerciales yo sé que mucha gente piensa no sabe que los comerciales es lo que me pagan a veces gente piensa que con un like el like no hace nada pero ha recibido bastante likes en mi video que eso me ayuda también a que si le haces like a mi video pues le va a salir a otra gente con los suggestions para mirar mis videos entonces eso me ayuda también pero lo que me paga son los comerciales si quieren les puedo hacer un video de YouTube de como pagan como tienes que calificar para que te paguen o sea YouTube es un trabajo so puedo enseñarles todo eso si quieren yo sé que mucha gente me ha mandado mensajes que quieren empezar a YouTube pero no saben o cosas así porque yo honestamente nadie me ayudó like nadie me ayudó a a estar donde estoy yo tuve que hacer mi research yo tuve que intentar muchas veces y pues obviamente se tardó mucho porque yo tenía mucho copyright pero igual yo les puedo enseñar todo lo que se tiene que hacer para que te califiquen porque igual yo los quiero ayudar a ustedes si son mamás que están en casa y pues obviamente si no trabajan y quieren ganar un poco de dinero que a rato puede ser mucho dinero entonces ya me gustaría ayudarles pero déjenme saber si es un video que les interesa de empezar en YouTube yo no soy una experta pero si sé más o menos ok ya estoy rambling pero otra cosa que quería poner en mi canal en un video es que mucha gente me critica por hablar inglés y español ok so mi canal yo nunca puse que mi canal iba a ser inglés o español yo no más hablo como hablo obviamente mi primer language mi primer lenguaje es español pero no soy experta en el español o sea siento que sé más en inglés que en el español entonces por eso es que yo estoy acostumbrada a poner los dos no es que me crea que no sé español sino es que como fui soy nacida aquí en Estados Unidos y pues fui a la escuela toda mi vida aquí entonces siento que soy mejor en el inglés entonces hay unas palabras que obviamente no sé en español y las digo en inglés o hay unas palabras que sí las sé pero todavía las digo en inglés es nomás mi spanglish pero sí he tenido muchas críticas de eso yo no sé por qué por qué critican tanto I don't know este video ya se turned como en lo que no sé este video es like all over the place pero nomás quería poner eso allí porque obviamente este es un nuevo año quiero quiero que este año empiece bien quiero que este canal siga bien ya creo que ya lo voy a terminar porque ya he estado hablando como por qué 15 minutos y 16 eso ya lo voy a terminar aquí y pues obviamente mi niño ya se durmió y lo voy a acostar pero ya espero que les haya gustado este video que fue como sin chiste pero fue platicándoles déjenme saber en los comentarios que videos quieren mirar yo puse un 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 de qué querían mirar y me dijeron que querían mirar un life update y lo que que ha hecho durante este mes pasado y este mes por eso es que le estoy haciendo este video pero déjenme saber en los comentarios videos que quieren mirar también les voy a estar grabando un video que es un video donde ustedes me dijeron sus secretos pero obviamente no voy a mencionar nombres me dijeron sus secretos en instagram y yo los voy a estar leyendo con mi esposo y vamos a estarles dando advice platicando del del secreto pero obviamente no voy a mencionar nombres pero espero grabarles este video para este fin de semana ojalá which I'm so excited about that video I've been wanting to ya grabarlo pero obviamente no he tenido tiempo but ya ya voy a terminar aquí porque ya ya estoy hablando de más espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima adiós